¿Cómo andan con este nuevo material? ¿Apenas salido del horno de los discos? Es un día raro porque venimos de una vorágine así de trabajo por momentos muy placentera y por momentos con un cierto grado de angustia como es cuando parto ¿La ansiedad? La ansiedad, no llegar con los tiempos porque vamos a hacer presentaciones, después les cuento, muy pronto la prensa, todo, todo, todo que además siempre hacemos todo nosotros, la gráfica, todo y bueno, muy contenta porque hoy lo fui a buscar al disco y lo tenemos en la mano por primera vez preguntándose si le gustará a la gente si nos gustará a nosotros cuando lo escuchemos dentro de unos años Recién fuera de aire decía Dolores que ella escucha el disco hasta que está envasado y bien cerradito después no lo escuchas más No, no lo escucho y cuando llego a una casa de un amigo y está puesto al principio, cuando han pasado años ya me acostumbré pero si no digo, no puedes sacar el disco porque no voy a poder conversar voy a estar ahí, ahí no sé qué Pero porque claro, hay como una constante corrección sobre el material Porque hay una constante corrección porque uno se gusta y no se gusta porque siempre uno lo puede hacer mejor o cree que lo puede hacer mejor porque, bueno, alguna vez alguien dijo que las obras de arte perdón, me corrijo las obras de resultado del arte, no digo que sea una obra de arte se abandonan, no se terminan No se terminan Claro, y es así, es exactamente así Claro, el disco es como un momento en ese caso después, a medida que transcurren los conciertos tocar los temas, ¿se transforman? Sí, el tema se termina de, uno termina de estar en el tema y en el vivo siempre lo digo, eso es así el tema crece, uno termina de adueñarse de él y la versión en el disco, bueno, es una versión de un momento y ese tema se va transformando quizás no para el público, pero para uno, sí Sí, se posiciona de otra manera frente a ese tema, a la interpretación y demás ¿Y cómo te sentís en el estudio? O sea, que el vivo es el lugar en donde... A mí me conflictúa mucho grabar, sí me gusta mucho cantar en vivo me parece maravilloso y porque sí, porque es mucho más lindo compartir con el público ese momento y pensar que lo que uno está sintiendo es así y nada más y es todo y otra cosa es escucharse porque a veces uno no siente cómo se escucha Claro Siente más lindo Yo me escucho a mí misma como escucho al prójimo en cambio yo canto como yo como yo me siento cantando en ese momento soy absolutamente yo en cambio cuando me oigo me desdobro un poco Claro, se descentra uno en ese sentido Me desdobro, aparece una crítica muy grande bueno, como todos cuando nos vemos filmados, por ejemplo o cuando nos escuchamos en un contestador Claro Ese soy yo, esa voz a todo el mundo le pasa cuando se escucha entonces es una experiencia muy distinta uno tiene que amigarse con lo que escucha estamos entrenando Revolución o Picnic, estreno mundial como siempre rimbombante, fractura expuesta es el quinto disco de La Chicana en este caso es quinto y sexto porque es un disco doble Muy buena pregunta Mario ¿Y la respuesta? La primera vez que nos han preguntado eso Seguro Me has tomado de sorpresa es el quinto disco Es el quinto disco, un disco conceptual doble No queremos darle prioridad a ninguno de los dos además como verán uno tiene mi cara y la otra de hallo entonces entraríamos en conflicto inmediatamente ¿Cuál es el quinto? ¿Cuál es el sexto? Claro Bueno, ¿y qué presenta? Pará, ¿y vos qué decís? ¿Cuál es el quinto y cuál es el sexto? No, yo digo que son los dos el quinto Ah, perfecto Y ahora, bueno, este disco llega después de cuatro discos un disco de Hacho, un disco tuyo Dos discos de Hacho Dos discos de Hacho, un disco tuyo, solistas Sí Y ahora llega este disco ¿En qué momento los agarra Revolución o Picnic? Nos agarra con ganas de con muchas ganas de grabar cosas con la Chicana porque nos hace una eternidad que no grabamos para Chicana para nosotros, la sensación hace cuatro años y en esos cuatro años aparecieron muchas fantasías de hacer temas y van a ver que es un disco el de Covers es un disco bastante raro bastante loco audaz, no sé cómo llamarle La Chicana Espero que no le llamen nadie pretencioso es muy audaz ¿Y a la hora de la composición? ¿Te juntás con Hacho? No, no, Hacho compone solo Se pone insoportable No, no, Hacho compone solo es su viaje y me muestra y algunas cosas que me gustan enseguida de entrada casi todas las que hacemos las que terminamos grabando y otras que me cuestan un poco más no puedo igual intervenir mucho en cambios No, 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 no Esta frase es rara No, que así Realmente salvo cuando lo digo y él ya tenía esa espina pero por lo general la obra es absoluta dentro de él y yo no intervengo lo que hago sí es elegir con él qué temas hacemos para la chicana y qué temas no y lo mismo en los covers digamos también En 15 años de historia uno de los máximos aportes de la chicana a la escena del tango actual ha sido las letras o por lo menos ustedes escriben composiciones propias prácticamente Hacho escriben Hacho, claro, Hacho pero vos acompañás lógicamente De la manera que acabas de explicar Sí, sí, sí pero acompaña igual Si no, podría tener La Lola sola el disco Salto Mortal hubiera salido antes No, yo soy la mitad del proyecto por supuesto pero no compongo Está bien pero la pregunta es esta ¿Cómo ves vos el tema de la relación entre toda la comunidad artística que hoy hace tango a la hora por ejemplo de intercambiar canciones? Porque la chicana que tiene una gran cantidad de canciones no tiene no ostenta una gran cantidad de covers de grupos pares que todos igual dicen che, qué bueno qué bueno porque la verdad que los comentarios que nosotros recibimos siempre son positivos con respecto a la chicana pero después del paso ese no sé si es necesario o no No, es este me parece que eso empieza a ocurrir yo lo vengo notando hace mucho sobre todo en los tangueros más digamos conocidos más instalados siempre me llamó la atención y siempre me pareció mal que no se animaran a hacer tangos nuevos tampoco era que uno se enteraba che, fulano o mengano están buscando tangos nuevos y no elige los tuyos no ocurría claro era muy raro ahora hay una nueva generación que es emocionante a mí me pasó cuando presentamos Buenos Aureos que fue dentro de un show de la chicana con la misma banda y yo cantaba algunos temas con ellos hago un paréntesis Buenos Aureos era un disco de H. Stoll es un disco de H. Stoll donde hay en el disco por lo menos hay un tema un tango de una obra de H. Stoll y siempre va cambiando el cantor claro hay un invitado por tema prácticamente sí, sí hay todo el disco de temas de H. Stoll tangos y no tangos con cantores varones exacto Tata Cedrón cantando uno Alfredo Piro el Chino Laborde Rodrigo Lacerna Rodrigo Lacerna Cucuza como abriendo el juego Robles claro y me acuerdo Dakal Viravent exacto Palo Pandolfo me acuerdo que el día que lo presentamos además teníamos una alegría todos todos tan entusiasmados tan fue como un homenaje en vida a H. Stoll por un lado que estaba ahí disfrutando y pero estábamos todos tan contentos y me acuerdo que yo dije así de haber sido en otros años en otras épocas en la década del 40 con esa generación que uno escucha ¿no? que bueno fulano amigo de su tano le acercaba el tema y estaban esperando dame el tema dame el tema dame el tema para cantarlo los cantores y eso había desaparecido en el tango y yo creo que ahora empieza a existir porque veo todo un movimiento desde ya entre los varones Lucero Cucuza Piro el chino desde ya que hay toda una movida de cantarse bueno yo grabé un tema y Lidia grabó un tema en el disco de Tute y Lucero la chicana creo que fue la que empezó con esto porque le grabamos al tape en el segundo disco en el primer disco de la chicana y en el segundo disco de la chicana hay dos temas del tape pero no ocurría en esa época no ocurría era muy raro y ahora ocurre pero con la generación con una generación que somos nosotros que no llenamos gran rex claro en una nota que diste hace exactamente 11 años de la chicana para el diario Página 12 dice vos sos el archivo mío algún día iba a aparecer un archivo yo soy el arqueólogo el arqueólogo del tango una pregunta no, si, perfecto ¿qué le falta al tango para volver a captar la juventud? y vos decías es una cuestión de actitud como Fito no, eso lo agregué yo en el rock a nadie le importa que el cantante de una banda cante como el orto no la nombramos igual está publicado no, es que fue muy injusta además porque yo quería hablar de otra banda yo dije Babasónicos ahí y a mí me gusta mucho como canta el chico Babasónicos hoy voy a decir acá muy bien se rectifica no, que me sentí tan mal porque me gustan mucho Babasónicos y yo hablaba de Juana la loca que no me gusta nada el gordo Martín el gordo Martín pero me gustan mucho Babasónicos así que me arrepiento mucho bueno, viste 11 años después tenés tu derecho a réplica bien, decía solo necesita la voluntad de subirse al escenario y hacerlo de hecho se viste muchas veces de mujer Adrián Dárgeros igual se sube al escenario y lo halagan por hacerlo en el tango hay una gran exigencia si no tocas de puta madre te castran en el mismo ambiente tanguero la semana pasada Alejandro Poleman un guitarrista de La Plata nos escribió que para él lo mejor de nuestra generación era que hoy se le anima cualquiera al tango bueno después de 11 años ¿qué percibís vos con respecto a esto? sí, percibo que que se ha cambiado mucho eso que se acercan yo también soy mala cuando se acerca un perro al tango le pego pero le pego a los rockeros también que cantan a los que cantan muy mal no eso pasa en cualquier género sí lo que pasa es que claro en el tango lo que ocurría era que durante muchísimo tiempo se cantaban solamente covers claro no me gusta la palabra cover pero bueno para entendernos versiones entonces es más difícil porque ¿qué tenés para aportar? o sea si vos vas a cantar una versión recontracantada y la vas a cantar desafinando andate a tu casa claro en cambio si vos cantás una canción tuya como ocurre en el rock claro es problema tuyo bueno es problema tuyo cantás tu canción sos autor tenés todo el derecho del mundo no cantás bien pero es tu canción sos dueño de hacer lo que quieras con ella entonces eso está muy instalado en el tango y es y bueno sí es así si vas a cantar no sé este arrabal amargo no desafine viste no sabete la letra no me cambian la melodía como hacen muchos rockeros cambian la melodía de todos los tangos este y algunos tangueros también bien viernes y sábados de julio ibas a decir algo no iba a seguir a ser despotricando querés despotricar nos encanta el despotrique bueno podemos escuchar pregunto ¿eh? sí de Luis Alposta de letra de Luis Alposta del diario de Víctor Frankenstein sí con Tom Lupo Luis Alposta que tiene bueno después de mucho tiempo estos homenajes digamos también o sea de descubrirlo un tipo que siempre estuvo lo hizo Daniel Melingo lo hacen ustedes siempre estuvo y es como un eslabón perdido al igual que el Tata Cedrón para mí son como dos eslabones perdidos entre generaciones porque ya prometían un futuro distinto en el tango ¿no? y bueno y están ahí y nos acompañan por suerte y son amigos los dos nos admiramos muchísimo a los dos bien está incluido en el disco B de Revolución o Picnic lo escuchamos y te agradecemos Dolores por haber venido gracias a ustedes esta noche gracias por el material fresco fresquísimo el treno mundial agradece también los oyentes de la 530 la voz de las madres por permitirnos escuchar así de primera mano Revolución o Picnic de la Chicana gracias Dolores y saludos también a los dos la Chicana pasó por Fractura Expuesta de la Chicana de la Chicana Gracias por ver el video.